Buenos días alumnos, el día de hoy nos toca el curso de normativa. Bueno, en el día de hoy vamos a escribir, vamos a aprender quién fue Ricardo Palma. Manuel Ricardo Palma Soriano nació el 7 de febrero del año 1833. Sus padres fueron Don Pedro Palma y Doña Guillermina Soriano Carrillo. Ellos le inculcaron desde muy pequeño la lectura y las costumbres coloniales que le predominaban en aquella época. En 1848 empieza su carrera literaria, forma parte del grupo literario La Bohemia y a la vez escribiendo poesías. En 1850 ejercía el periodismo como redactor. ¿Qué significa redactor? Escribía, ¿no? En 1853 a 1860 pasó a formar parte del cuerpo político de la Armada peruana, como oficial tercero, prestando servicios en la Goleta Libertad. Desarrolló un periodismo de oposición en el gobierno de Ramón Castillo. En 1860 a 1863 es desterrado hacia Chile por haber participado en un asalto político a la Casa de Castilla, influido por José Gález. Sin embargo, poco después es nombrado cónsul en Brasil y de ahí pasó a Europa y Estados Unidos. En 1865 dice Ricardo Palma que regresó al Perú para ponerse a orden del gobierno, que se encontraba en conflicto con España. Y en 1866 participó en el combate del Callao de 2 de mayo como asistente de José Gálvez. Y en 1867 intervino a la sublevación del coronel José Balta. En 1868 a 1872 Balta fue elegido presidente. Lo nombró secretario particular, fue además senador por la provincia de Loreto. Tras el asesinato de Balta que fue en el año 1872, Palma se retiró de la política para dedicarse exclusivamente a la literatura, o sea, a escribir. En 1872 Palma publicó la primera serie de sus tradiciones peruanas. En 1879 se declaró la guerra con Chile, como sabemos todos. Y Ricardo Palma participó en la defensa de la capital peruana. Y en 1883 y 1912 acepta la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú, que se encontraba destruida. No dudó en utilizar su prestigio literario para solicitar a personalidades de diversas partes del mundo la donación de libros, ganándose el apelitivo El Bibliotecario Mendigo. ¿Cómo lo llamaba El Bibliotecario Mendigo? Así lo llamaba a Ricardo Palma. ¿Por qué? Porque pidió ayuda a otros países que le donaran libros. En 1912 renuncia el cargo de director de la Biblioteca Nacional por diversos entredichos y exposiciones deshonrosas con el presidente Levy. Los últimos años de vida de Ricardo Palma transcurrieron en su vivienda de Miraflores, rodeado de admiraciones de sus familiares y conocidos. Dejó de existir en 1919 a la edad de 86 años, siendo su muerte muy sentida en todo el Perú y gran parte del mundo. Sus obras, las obras de Ricardo Palma, poesías. En poesías tenemos poesías, armonías, pasionarias y verbos y gerundios. En teatros tenemos El Rodil, La Hermana del Verdugo, La Muerte o La Libertad. Y en críticas tenemos lo que es La Bohemia de mi tiempo. En obras fisiológicas tenemos el neologismo y el americanismo, papeletas, lesicográficas. Y en obras históricas, anales de la Inquisición de Lima. Y en obras narrativas tenemos lo que son Los Marañones, Tradiciones Peruanas. Son números de 453 tradiciones. La primera, Consolación, es de 1851. Y la última, Una visita al Maricaz en Santa Cruz, data de 1915. Tradiciones Peruanas. ¿Quién nos habla sobre Tradiciones Peruanas Ricardo Palma? Dice que Tradiciones Peruanas es un título con el que se le reconoce un conjunto de textos escritos por el peruano Ricardo Palma. Se trata de relatos cortos de ficción histórica que narra de forma entretenida y con el lenguaje propio de la época. Sucesos basados en hechos históricos de mayor o menor importancia. Propios de la vida, de las diferencias, etapas que pasó a la historia del Perú. Las tradiciones Ricardo Palma creó un género literario particular con características de la leyenda, el cuento y la novela, dice. La tradición que conjuga elementos del romanticismo y del costumbrismo, además del modelo tomado del ciclo de oro español. La estructura de las tradiciones tiene generalmente lo siguiente. Estructura. ¿Qué tiene la estructura? La presentación, la presentación de los datos de anécdotas y contextos históricos o ambiente de narración. Y final identifica o moraleja. Y en características, ¿qué tenemos? Las tradiciones peruanas relatan episodios que sucedieron en nuestro país. Anécdotas y personajes históricos. No se limitan a la época contemporánea de Palma. También hay tradiciones ambientadas en el periodo prehispánico, en la conquista, en el virreinato y en la emancipación. Estilo de su narración. ¿Cómo fue el estilo de su narración? Era en breve y en prosa. Está presentada en un tono humorístico, unido a una actitud crítica y muy fina. Incluso satírica, dice. Su lenguaje es popular y a la vez artístico. Intercala refranes, dichos y proverbios. Superdios. Acá como vemos, una línea de tiempo, todo referente a Ricardo Palma. Nace el 7 de febrero en Lima, publica en las Andes series de su poema en 1848. Luego se va a la Armada, lucha contra el gobierno de Ramón Castilla y así sucesivamente. Toda esta línea de tiempo, alumnos, lo van a copiar y lo van a dibujar en su cuaderno. Igualmente aquí, todas las líneas de tiempo lo van a dibujar y lo van a copiar. El título del actor es Al pie de la letra. En el número 2 habla del género y especie, que es referente al narrativo y tradición. En el número 3, Época y ambiente. Se desarrolló en el año 1835 en Lima, Perú. En el número 4 habla un capitán que no entendía las metáforas. En el número 5 habla sobre el resumen. El capitán Paiva era un hombre fornido de una gran estatura. Paiva tenía un problema, que seguía las instrucciones al pie de la letra. Es decir, no entendía metáforas o expresiones similares. Este problema fue la causa por la cual Paiva nunca ascendió. Nunca ascendió. Cuentan algunas anécdotas acerca de... A ver, vamos a ver. El teniente Salaberry se encarga de una misión, dice a Paiva, que consistía en buscar y apresar a un hombre. Pero en caso que no lo encontrase, debería ir y allanar a casa. ¿Qué quiere decir? Iba de entrar a su casa. Paiva llegó y dijo que el mandato estaba listo. Entonces fue cuando explicó que había derrumbado todas las paredes que allí había en el terreno de la casa. Estaba tan llano como la palma de su mano. Salaberry ha escondido la risa que se reposaba. Salaberry tenía por asistente a un soldado, que tenía por apodo Cuculí. Este abusaba de la confianza de Salaberry, ya que se había conocido cuando eran niños. Hasta ahí no me copian, punto, porque no se puede ver esos enlaces. Hasta que un día debieron darle una gran queja a Salaberry. ¿Y para qué? Para que ordenase a Paiva fusilar a Cuculí entre dos luces. Media hora después regresó Paiva con la orden cumplida. Lo fusiló entre dos faroles a Salaberry y se escapó una lágrima ya que él solo quería atemorizar a su asistente. Él pensaba enviar la orden de indulto antes de Rayo, el Alba o lo que es el mismo estar entre dos luces. Dice que pocos días antes de la batalla de Paiva, planeó un ataque que se requería de algún lancero. Para lo cual necesitaba la autorización de Salaberry. Paiva insistió mucho en los que lanceros fueran tantas. Fue tanta su insistencia de Salaberry que contestó, quisieran lo que quisieran y que se manden a matar. Lo cual Paiva tomó como orden y al momento que combatía, después de matar a un boliviano y subirlo al caballo. Como lo prometió. Paiva llegó a donde Salaberry herido por las balas. Ya que Salaberry le dijo, mándate a matar y Paiva lo tomó como una orden. Los personajes, ¿quiénes fueron de esta pequeña obra que les he leído? El Capitán Paiva, el General Salaberry y Cocule. ¿Quién era el Capitán Paiva? Uno se pregunta. Era un cusqueño alto, muy obediente y algo ingenuo. Ya que hacía las cosas sin analizarlas, él solo cumplía orden tal cual fue dicho. Así era Paiva. General Salaberry era un hombre astuto y de noble corazón. Que al inicio creyó en la inteligencia de Paiva, pero que con la respuesta que recibía de Paiva, poco a poco se fue dando cuenta que la brutalidad de Paiva era certera. Cuculí. ¿Quién era Cuculí? Uno se pregunta. ¿Quién era Cuculí? Era un soldado que no había sido instruido. Además tenía la confianza de Salaberry y se aprovechaba para poderle hacer sus barrabasadas. Fue víctima de la brutalidad de Paiva. Acá, como verán, vamos a ver al pie de la letra. Título, las líneas, direcciones, Capitán Paiva. ¿Qué significa? Que el Capitán cumplía siempre las órdenes. Capitán Salaberry confiaba en su inteligencia. La víctima y su frotabilidad. ¿Quién fue víctima de Paiva? Fue Cuculí. Y Cuculí y el General Salaberry tenían mucha confianza en Cuculí. Bueno, chicos, eso sería todo en la clase del curso de normativa. Vamos a aprender quién fue Ricardo Palma, cuándo nació, cuándo murió y sus obras principales. ¿Sí? Ahora yo le voy a dejar terminando este tema. Escribir una pequeña obra de Ricardo Palma. ¿Sí? Que tengan un bonito día. Obedezcan a sus papás. Lean. Saludos a todos los chicos del Salón de Sesto Grado. Eso sería todo.